Nunca en la historia de las guerras, desde 1914, tuvieron aviadores que afrontaran una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales. Ni a los de la RAF sobre Londres en 1940, o a los Lufwa, vuestro valor ha deslumbrado, no sólo al pueblo argentino, sino a quienes somos los que en el mundo estamos orgullosos de que seáis nuestros hermanos pilotos. A los padres y a las madres, a los hermanos y las hermanas, a las esposas y a los hijos de los pilotos argentinos que fueron a la muerte con el coraje más fantástico y más asombroso, les digo que a ellos honran a la Argentina y al mundo latino. Ay, la verdad vale únicamente por la sangre derramada, y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ellas. Cada 2 de abril uno se resiste a decir que es un nuevo 2 de abril y una fecha más, sino la importancia que conlleva esta fecha tan cara a los sentimientos de los argentinos. Primero hablamos dos palabras con el Intendente, y luego vamos a escuchar la palabra de los excombatientes. Intendente. Sí, yo creo que sí, bueno, esta fecha tan emotiva que no se recuerda tan malos momentos que hemos vivido, pero bueno, yo creo que hay que marcar y lo que dijeron ustedes oportunamente, no olvidarse y que tiene que estar en el corazón de cada uno. Y bueno, también este pequeño homenaje para recordar, no solamente en una plaqueta, sino que nuestros hijos recuerdan realmente lo que fue la guerra de Malvinas. Y agradecer acá a los excombatientes que, más allá de vecinos, unas personas que han estado en el frente, yo creo que no hay que dejar de olvidar y siempre tienen que estar presentes. ¿Podemos describir brevemente la iniciativa que significó este homenaje que se hace en esta plazoleta? Sí, totalmente. La iniciativa acá del actor plástico Fabián Ochoa, una manifestación, digamos, de cortar las cadenas de nuestras Malvinas argentinas. Yo creo que quedó expresado en el trabajo tan mancomunado que ha hecho estos días, así que bueno, yo creo que marca un cierre de un lugar para nuestro pueblo. Bueno, hablemos con los veteranos de guerra, ¿no? Que cada año hay más manifestaciones. Tal vez las hubiésemos esperado mucho antes, ¿no? A esas manifestaciones del pueblo argentino. Pero finalmente llegaron y hoy se los reconoce, no solo en esta fecha, sino a lo largo de todo el año. ¿Qué sienten ustedes al participar de un acto como este? Bueno, nosotros sentimos el orgullo de que el pueblo, la gente, la comunidad nos tenga presentes. Eso es lo más importante. No hacemos política en ningún encuentro. Ustedes son testigos de que hacemos nada más que homenaje a nuestros héroes, a nuestros camaradas que han quedado en las Malvinas, en el mar. Y tratamos de mantener viva la gesta, ya sea con un pequeño encuentro de veterano o una ceremonia. Estamos presentes y le agradecemos a cada uno de los municipios acá, nosotros en la región, que siempre nos tienen presentes y nos invitan, ya sea para un pequeño símbolo, pero para que la juventud y los chicos sepan de lo que fue Malvinas. Imaginamos que a la par del sentimiento que existe permanente, en esta fecha en particular, debe remover el interior de aquellos que estuvieron en Malvinas, ¿verdad? Sí, realmente es un momento que a uno le acelera el corazón, palpita nuevamente fuerte. Estoy nervioso y cada uno de estos momentos hace recordar distintos momentos que uno ha pasado y que hoy recuerda y a veces no son tan buenos. Pero gracias a Dios la vida nos sigue dando oportunidad de hacer ver que no ha sido necesario ni que son necesarias las guerras para nada ni para nadie, ni es lo que deseamos para nuestros hijos. Si tuviese que dar unas palabras no solo a los niños, sino a todo el pueblo argentino cuando hablamos de Malvinas, ¿qué le diría? Diría que no se olviden que cuando fuimos allá, fuimos niños y totalmente nos cambiaron la vida y que hoy nos cuesta hasta poder expresarnos a veces cuando tenemos que hablar de estas cosas. Pero sí, lo importante es que la violencia o la guerra no llevan a ningún fin para nadie. Y no se olviden que la violencia o la guerra no levan a sentir de alguien. Aplausos